hola mis queridos amigos muy buenos días en esta ocasión en la cocina del yao porque cocina rico cocina con el yao vamos a preparar un delicioso fricaché de mantarraya suena raro nunca lo habías hecho quizás nunca lo habías escuchado pero hoy te vas a atrever a prepararlo tú mismo hoy va a quedar delicioso mirar paso a paso y ya lo verás olvides mirar vídeo hasta el final los ingredientes que necesitamos para hacer este rico fricaché de mantarraya son los siguientes limón criollo paprika sal cebolla larga tomate pimentón ajo cebolla roja y ají dulce y por supuesto nuestra manta raya esta partida la mitad y tenemos nuestra manta raya la 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 manta raya ajo grandes encuadros y así colocamos a cocinar aproximadamente 30 minutos a fuego alto nuestra mantarraya hay un ingrediente especial que quisiera agregarle y son unas astillas de canela esto con el fin de eliminar un poco el olor fuerte al marisco que por naturaleza tiene este pez de mar pero eso sí en la noche no vas a dormir estará como la campana para que no vas a dormir ni tú y tu esposa oye cocina rico cocina como ya y así ha quedado nuestra mantarraya después de dejarla cocinar por 25 minutos aproximadamente miren que la piel ya quedó blandita vamos a retirar esa piel negra vamos a sacar esa agua y a dejarla enfriar un poco ahora con nuestras manos bien lavadas después de haber picado todas las verduras procedemos a quitarle la piel a esta mantarraya hacemos de esta manera esta la piel que vamos a retirar esta es la piel que no nos vamos a comer hay muchas personas que se la comen porque tiene omega porque tiene mucho fósforo pero nosotros no nos vamos a comer vamos a echar a un lado entonces retiramos esta piel con mucho cuidado está caliente aún y ahora así hacemos con toda nuestra mantarraya ahora hacemos el contrario ya la tenemos totalmente sin la piel vean esto es pura carne esto no tiene nada de espina y la pasamos para acá si está muy caliente te puedes ayudar con un tenedor y lo haces de esta manera una vez que tenemos nuestra mantarraya la pasamos al recipiente donde ya la vamos a preparar ya no tiene ni cartílagos ni espinas ni nada está totalmente desmechado y ahora le agregamos nuestra cebolla larga nuestro tomate nuestro tomate nuestra cebolla roja pimentón ají dulce sal al gusto después vas probando a ver cómo te va quedando de sal limón limón a gusto tú decide qué cantidad de limón le echas voy a echar el limón entero bien jugosito y un poco de capricho ahora vamos a revolver y la dejamos por al menos 20 minutos a fuego medio bueno si te va gustando este vídeo comparte con tus amistades deja tus comentarios y me de qué ciudad tu nombre tus apellidos donde me escuchas donde me ves para mandarte un espectacular saludo y en esta ocasión saludamos a maria isabel desde medellín antioquia y a daison damaris y jeremías martínez desde lorica córdoba he decidido agregarle un poquito de aceite ya que lo veo un poco seco para la coja más dulce y revolvemos y así va esto hasta este momento que rico se ve delicioso como huele te apetece le damos vueltas le falta poco oye que rico que rico mira como se ve de exquisito mira que delicioso atrévete que tú puedes oye igual así como quedó rico rico vamos a servir guau que delicia vamos a acompañarla con un arroz un arroz rico de coco y unas zanahorias agridulce dios como se ve delicioso de manjar manjar de dioses rico tu paladar una verdadera exquisitud este es un platillo alto en fósforo en omega en vitaminas ricuras del mar no 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 no